Receta para hacer caldo de hongos. Origen, Estado de México. Rendimiento, 6 personas. Preparación, 15 minutos. Cocción, 25 minutos. Dificultad, fácil, costo medio. Ingredientes. Un kilo de hongos de temporada. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Dos dientes de ajo picados finamente. Un cuarto de taza de cebolla picada finamente. Una cucharadita de perejil picado. Dos cucharaditas de hojas de pasote troceadas. Dos chiles verdes picados. 1.5 L de caldo de pollo o de verduras caliente. Sal al gusto. Procedimiento. 1. Limpie cada hongo con una escobetilla. Pártalos de tamaño grande de la medida de un bocado y los pequeños deje los enteros. Dos. Ponga sobre el fuego una cazuela con el aceite y sofríe el ajo y la cebolla hasta que esta última esté transparente. Añada los hongos, las hierbas y el chile y deje la preparación sobre el fuego durante 15 minutos aproximadamente o hasta que los hongos comiencen a soltar su jugo. Tres. Vierte en la cazuela el caldo de pollo o de verduras. Añada sal, deje hervir el caldo de hongos un par de minutos más y sirva. México es privilegiado en variedad de hongos. En la temporada de lluvias es posible encontrar en el mercado varios de ellos. En esta sopa no deberían faltar los hongos clavito, muy apropiados para caldos. Fuera de temporada, use hongos de cultivo. Fuera de temporada. Fuera de temporada. Fuera de temporada. Fuera de temporada. Fuera de temporada.